La Secretaría de Seguridad Pública reactivará el botón de pánico en los comercios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Antonio Mendoza García. Recordó que en la anterior administración el esquema se encontraba implementado, pero solo el 10% de los comercios cuenta con el botón de pánico. El lunes tenemos reunión con el C4, C5, en donde vamos a tener primero, se van a instalar 10 botones a los centros comerciales como primer punto, y después se abre ya a todos los comerciantes. ¿Se reactiva este programa? Ya está, ya está, ya están en prueba y el lunes empezamos a trabajar ya. ¿Cuántos comercios están ya adheridos a esta iniciativa? No, apenas estamos arrancando porque estaba en stand-by. Recordó que el costo tendrá que ser absorbido por la iniciativa privada y actualmente se desconoce el precio. El servicio será brindado por la Secretaría de Seguridad Pública. Lo pronto los centros, las plazas comerciales, 10 botones se van a instalar. ¿Recuérdanos cómo opera esto del botón de pánico? Pues en cuanto se tiene la intrusión, se toca el botón, la respuesta es, la señal viaja al C4, el C4 capta la alerta inmediato, ubica el lugar donde es y manda enseguida a las unidades. ¿Cuánto tiempo la respuesta tiene? La respuesta es inmediata, máximo cinco minutos. Afirmó que los botones serán instalados por personal capacitado. Bogarreyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.